Hoy os planteamos una pregunta, fácil. A ver si la adivinas. ¿Cuál es el elemento de la tabla periódica que se le añade al agua para hacerla potable? Deja tu respuesta en comentarios. En Canal Educa hablamos del agua, de su uso sostenible, de su cuidado y también de la gestión de un recurso básico para la vida. ¿Nos vemos en tu aula para aprender más acerca del agua? ¡Gracias!